Alfredo Larín, ¿aceptas a Judith Vargas como tu esposa? Sí, acepto. Judith Vargas, ¿aceptas a Alfredo Larín como tu esposo? Sí, acepto. Si hay alguien que se interponga ante esta boda, que hable ahora o que calle para siempre. ¡Promio Bongo! ¡Hijo, ya vámonos! ¡Mamá! Ya no soy un niño, ya soy un adulto, déjame hacer mi vida. Todavía me acuerdo cuando era un bebé. ¡Se acaba! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos, vamos! Hay deportar bien en la escuela. ¡Y se abre! ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá! ¡Que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá! ¡Ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver. ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano, pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo. ¡No puede ser! ¡Se me ensució el zapato! ¡Hoy es el cumpleaños de Larín Jr.! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades. ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato 1 porque ya se van enojados. ¡Uy, ya hice del 2! ¡Lo tapé! ¡No se va! ¡Ay, ya sé! ¡Con esto sí lo voy a destapar! ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy! ¡Ya voy a salir! ¡Está ocupado! ¡Con esto, con esto sí lo destapo! ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Permíteme que no mate el estómago! ¡Yo vi un iHab que con ti no se destapa! ¡Ay, no se va! ¡Ey, Larín hay cola! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya se arraste! ¡Ay, no se licuó! ¡Me está levantando! ¡Listo, ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larín, tapaste el vano! Creo que esa carne me hizo daño. ¡Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo. ¡Aquí está, mamá! Pero, ¿y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? ¡Por eso nos toca estar siempre inventando! ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura! ¡Así que por eso inventamos esto! ¡Suscríbete si crees que mi mamá está enojada! ¡Apurate, papá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Deténgase! ¡Allá viene corriendo! ¡Qué bruto! ¡Papá, ¿por qué frenaste? ¡Ah, porque no todo el tiempo puedes ir molestando a las personas! Y así como te metiste en el problema, tienes que aprender a salir de él. ¡Ah, con que vos fuiste, marciano! ¡Vaya, Junior! Ahora vamos a pintar la sala. Te voy a echar un poquito de pintura acá y te voy a dar este rodo para que pintes arriba. ¡Sí, papá! ¡Ahorita! ¡Tené cuidado, Junior! ¡No te vayas a caer! ¡Muy fácil está esto! ¡Qué hiciste, Junior! ¡No puede ser! ¡Se me cayó! ¡Más que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, viene mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido. ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? ¡Mejor sorpréndeme! ¡Que te sorprenda, querés! ¡Haberlo dicho antes! ¡Larín trajo la tarea! ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea, la segunda vez se cagó en ella, la otra vez se le quemó, y la última vez se la secó y la traía toda fea. Es más, ahorita voy a llamar a su mamá. ¡No, director, por favor, no la llamen! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡Otra vez con el pincho de hierro! ¡No, no, mamá, no! ¡Aquí está la tarea! ¡Mucho mango come a este niño! ¡Ay, doctor, rompí fuente! ¡Rápido, señora, acuéstese! ¡Ay, pude! ¡Pude! ¿Y esta pelota que hacía ahí? ¡Es para que el niño juegue! ¡Pude! ¡Háganme a fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre, si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa! Bueno, voy a ver qué hay en la nevera. ¡Helado! ¡Mi mamá hizo espagueti! Voy a traer un plato. ¡Cucarachas! ¿En qué momento se hicieron cucarachas? ¡Mamá, mamá! ¡Hay cucarachas en la cocina! ¡No, mamá! ¿Qué te pasó? ¿Pero qué es lo que estoy viviendo? ¡No, una cucarachas voladora! ¡Hermano, me siento mal del estómago! ¿Y qué sentís, hermano? ¡Larín! ¡Mi mamá siempre te dice que hagas oficio para que no se vengan las cucarachas! ¡Y hay cucarachas por donde sea! ¡Fue un sueño! ¡Mamá, puedo salir con mis amigos! ¿Vamos a venir temprano? ¡No! ¡Mamá, por favor! ¡Vamos a venir antes de las 12! ¡Dije que no, Larín! ¡Y no es no! ¿Qué fue ese ruido? ¡Pensé que estabas haciendo desorden! ¡Yo! ¡Ey, papá! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? ¡Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos! ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudás! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! Larín trajo la tarea ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¡Con que olvidaste la tarea! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay! Aquí está la tarea Mucho mango come a este niño Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando este polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! ¡No, no, con la chacla no! ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía bien ¿Y eso qué es, mamá? ¡Ay, hijo, yo no sé qué es eso! ¡Ay, no! ¡Eso es un espanto, mamá! ¡No te vayas a...! ¡Vámonos, lari! ¡Mamá, pero ¿y por qué hiciste eso? ¡Que nos vayamos, te digo! ¡Vámonos! ¡Pero ¿por qué hiciste eso? ¡Nos vayamos o vos querés ser el siguiente! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Pobre cosita fea! Cuando tu papá es albañil ¡Papá, no has visto la pala! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya va a estar la carne! ¡Mi papá usó la pala de cacerola! ¡Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida! ¡Un taladro para batir la masa! Bueno, ya que veo que no querés comer ¡Apúrate y ayudanos a hacer la comida! ¡Larín, te dije que te lavara las manos! ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! Un carro Toyota negro año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar ¡Al fin llegamos, amor! ¡Qué bonito está! ¡Bañémonos! Ya me voy a bañar yo, amor Solo voy a hacer del dos al monte Está bien, amor Aquí te espero Lo que mi esposa no sabe Es que yo traje esta culebra falsa de la casa Para hacerle una broma Más que ella es una gran miedosa ¡Uy, qué nada está! Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre ¡Amor, mirá una culebra! ¡Ay, no! ¡Se cagó del miedo! ¡Amor! ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! Junior, te traje agua para que te bajes el pan ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay, desperdiciaste todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó Que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera Larín, mirá, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina Algo tenía que heredar del papá Y va sola Aquí está su café, señor Y va sola ¡El bolsón, perra! ¡Cero, cero, cero! ¡Mausilla! ¡Mausilla! ¡Déjala! ¿Es en serio? Y este te va a defender ¿Y con qué le piensas ayudar a ella, Batripudo? ¿O cómo la vas a defender, Batripudo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Está caliente! ¡Ay, no veo! ¡No veo! ¡Estoy entiendo! ¡Es mío! ¡Mío, mío! ¡Para mí solito! ¡Dale la mitad a nuestra hermanita! Está bien, le voy a dar la mitad, pues Más te vale, Caca Verde Más te vale ¡Uno! ¡Uno! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Sí, gané! ¡Deja ganar a nuestra hermanita! Está bien, pues No gané Voy a agarrar cartas ¡Gané! Más te vale Más te vale ¡Eh, Junior! ¿Y si ponemos un negocio para hacer dinero? ¡Eh, sí! ¡Tengo una idea! ¡Yo sé repostería! ¡Repostería! ¡Sí! ¡Hagamos galletas de Larín, Junior! ¡Eso sería un éxito! ¡Galletas de Larín, Junior! Pero si a vos nadie te conoce ¿Quién la va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? No, esas no ¿Y qué te parece de estos señores con Smoking? Vos y yo sabemos de que esos no son señores Bueno, pues Entonces hagamos corazoncitos para los enamorados ¡Eso ni siquiera son corazones, Junior! ¡Pensa en otra cosa! Ah, pues entonces vendamos nuggets La verdad que vos solo tenés ideas rancias, Junior ¡Nada te gusta! Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuidé un ratito y ya tiene 15 años Ay, ya tiene 18 años Ya es hora que vaya buscando mujer ¡Ey, Junior! Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa ¡Ey, Junior! Ya tenés pelos en los huevos Ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá Déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guis tomate Chilito verde con aguacate ¡No, eso no! ¿Los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera No los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida ¡Ay, no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? ¡Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag***a ¿Querés un chicle? ¡Papá, querés un chicle! ¡Larín, querés un chicle! ¡Ay! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale, te voy a demostrar de qué estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No! ¡Apagalo! ¡Y para terminar hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¿No le vas a echar chile? ¡No, eso mucho pica! ¡Ay, la niña le tiene miedo a ese chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Ducky! ¡Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile Valentina! ¡Y para casi terminar, jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta! ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? ¡Va a caer conmigo! ¡Ay, además sos hombre vos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Paren, paren, paren de pelear! ¿Por qué pelear? ¡Si podemos ser felices los cuatro! No sé, ¿nos besamos? ¡No, no, no, no! ¡No, cachete! ¡No he venido aquí de por gusto! ¡Mamá, quiero cereal! ¡Sí, hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¡Y la leche! ¡Sí, hijo! ¡Ahorita! ¡Uy, de esa bolsa sale de todo! ¡Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá! ¡Mamá, se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí la voy a llenar yo! ¡Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí voy a regar yo las plantas! ¡Mamá, ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí tengo gasolina! ¡Mamá, no hay olor para el piso! ¡Ay, hijo! ¡No te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¡Tarín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Chelon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! ¡Te voy a dar este guante de aluminio! ¡Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa! ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Cuando estudiaste electricidad en línea! ¡Bueno, familia! ¡Ya arreglé la caja térmica! ¡Ya pueden conectar todo! ¡Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo! ¡Pero si todo arreglé bien! ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? ¡Y yo voy a conectar el wifi! ¡Voy a revisar bien esa clase que quizás no puse mucha atención! ¡Voy a encender el ventilador! ¡Quizás dejé algo mal conectado! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Soy la muerte, Larín! ¡Y he venido a llevarte! ¡Pero yo no estoy listo para irme! ¡Pero si tu nombre es el primero en mi lista! ¡Está bien! ¡Pero antes de irnos, ¿por qué no nos tomamos un café? ¡Está bien! Bueno, como la muerte me aceptó un café Le voy a echar una pastilla para dormir Así cuando él se duerma, borro mi nombre del principio Y lo pongo al final Así me da más tiempo para convivir con mi familia ¡Aquí está tu café! ¡Gracias! ¡Se quedó dormido! Ahora voy a borrar mi nombre del principio Y lo voy a poner al final ¡Ay! ¡Me dormí! Pero como vos fuiste muy bueno conmigo Y me invitaste a un café Para darte más tiempo con tu familia Voy a comenzar la lista del final para el principio ¡¿Cómo?! ¡Vámonos, Larín! ¡Larín, entremos a este sótano abandonado! ¡Bien, démosle! ¡Vamos a ver qué encontramos! ¡Qué oscuro está aquí! No, Junior, mejor deberíamos de salirnos de acá ¡Ay, murciélagos! ¡Ay, no! ¿Y eso qué es? Más que sí está haciendo calor ¡Vámonos, Larín, Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Yo no vuelvo a entrar a ese lugar ¡Ay, bebo, si te quedas, Larín, Junior! Larín, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente Pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? ¡Yo no le tengo miedo al ácido! ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? Te dispara Yo volveré, yo siempre Bueno, si tanto me andas persiguiendo, pues venite ¿Quién tiene miedo a quién? Llegué, y hoy como mamá Broly ¡Oh no, mamá Broly! ¡Hay que detenerla! Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir ¡Eso está por verse! ¿Ca y yo? Mamá, tú siempre me castigaste por todo, pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo, rápido, cómanse una semilla del ermitaño y usen los arcillos potara Rápido Larín, hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución, si no ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra ¡Prepárate mamá! ¿Qué hacía este examen tirado en la basura? A mí me da vergüenza ver esta nota ¿Y qué está haciendo Larín Junior en su cuarto? Y ahorita mismo quiero que vayas a agarrar tus cuadernos Que desconocida le está dando Hasta el salto del tigre le hizo Ya solo te quedan dos meses para poder salvar el año de estudio Y si no lo llegas a salvar en esos dos meses Eso me va a dar a entender a mí Que no querés seguir De casualidad no has visto mi diente No abuela, es que los perdí Buenos días ¿Qué? Bueno, vamos a ver qué comenta la gente Larín Junior ya aburre Sí, ya aburre con ese su gorrito de Dixie Sí, ya, quítenselo ¡Mamá! Sí, este ya aburre con este su gorrito ¡Mamá, qué vas a hacer con mi gorrito! Es que la gente tiene razón Ya aburrí con este tu gorrito ¡Mamá, pero yo uso ese gorrito porque soy un niño! ¡Un niño si ya tienes pelos en las nalgas! ¡No puede ser mi gorrito! Menos mal que tengo un montón Suscríbete si quisieras tener un gorrito ¡No puede ser! Ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante ¡No, no puedo aún! ¡Aló, papá! ¡Aló, hijo! Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme ¡Nada aún! Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va de p***a ¿Le ayudó el laxante? Nada doctor, me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca Está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a... Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca Liste en los vasos Para huevonear Y para comer Eso es bueno Pero para trabajar Nada Abuela, ¿y qué vas haciendo Con esa planta aquí en el carro? Pará, pará Por favor, pará Abuela, ¿y por qué traes esa planta? Ay, hijito Es que esta planta No la tenía en mi colección Y ya vengo Voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro Porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Ya vine Larín, te cociné Lo que tanto te gusta Mamá, pero yo ya compré pizza Para almorzar Eso quiere decir Que me estás despreciando Señora, ya están listos Los papeles de adopción Hasta un abogado Si se puso así Con esa noticia No me quiero imaginar Cuando le diga Que voy a ser papá Última hora Mamá Larín se desmaya Porque su hijo Le depresió la comida Hasta en las noticias Está saliendo ¿Sabes qué Larín? Mejor andaste No mamá Pero no te pongas así Felicidades Nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor Chine al niño Bueno Y este niño ¿Por qué es verde? Ey amigo Felicidades por tu bebé Recuerden niños Que al mezclar azul Con amarillo Da verde Hijo de la gran puta Alfredo Su papá tiene puesto Un pantalón En el bolsillo De adelante Tiene 10 dólares En el bolsillo De atrás derecho Tiene 20 En el bolsillo De atrás izquierdo Tiene 30 Y en el que le queda De adelante Tiene 40 Al final ¿Qué es lo que tiene Su papá? Lo que tiene Es el pantalón De otra persona Porque mi papá Ni trabaja Carlos Usted tiene una pistola Y en una rama Hay 6 pajaritos Usted le dispara a uno Lo mata ¿Cuántos pajaritos le quedan? Ninguno profesor Porque al dispararle al primero Los demás cabrones se van Vaya para finalizar Alguien que me diga Cual es el animal Que es dos veces animal Yo profesor El gato Porque el gato es gato Y araña No, no es el gato Porque mi hermana es zorra Y cobra Yo mejor me voy De esta clase Felicidades al más adicto a la coca No creo que eche de ver Que le doy soda barata Toma la harina Gracias Junior ¿Qué le pasó? Tomó soda barata Rápido, rápido Subamos la camilla Y rápido Pónganle el suero Revivámoslo con choques eléctricos Doctor, más potencia Que no reacciona No reacciona, doctor Ni modo Va a tocar un lavado Por atrás Doctor, pero hasta le queda floja Aquí está que otro más grueso Con razón estaba así Si es que tomó soda barata Tenga Para que se estabilice Abriendo los regalos Del día de mi cumpleaños ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un perfume Unas galletas en forma de mis hijos Decoración y pastel de mango Un regalo extraño Un Play 5 ¿Y esto qué será? ¿Qué será? ¿El iPod 16? Una Niko Tex No puede ser Lo atropellé ¡Ey! Mira cómo me dejaste la bicicleta Ve Ahora tenés que Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya Bueno Hablando se entiende en las cosas Que le vaya bien, amigo Tengo sed y ya no hay agua Más que aquí no hay agua potable Voy a tomar agua del río ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Ah! ¡Aguita de manantial! Nunca había probado un agua como esta ¿No que te gustó el agua de manantial, Polarín? Y extraída desde la cuevita ¡Qué enfermo, Junior! Más que ya tenías agua para llevar Ya me llené Pero voy a guardar las gomitas en este frasco Para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma ¡Como que alguien está de mañoso aquí! Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas Que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña De estar comiendo las cosas que no son de él ¡Papá, América! ¡Puá! ¡Pica! ¡Pica! ¡Quedó trabado! No alcanzo ¡Papá, me bajas el avioncito! Ahorita no, estoy trabajando ¡Mamá, me bajas el avioncito! Ahorita no, estoy ocupada Como nadie me quiso bajar el avioncito Voy a poner esta escalera ¡Larín! 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 ¡Ay no! ¡Se golpeó la cabeza! ¡Amor! ¡Llevemos a Larín al hospital! Siempre préstale atención a tus hijos Al fin se durmió mi mamá Voy a ver que encuentro en la refri ¡Bú! ¡Soy un fantasma, Larín! ¡Te asusté, verdad, Larín! Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco ¡Larín, reacciona! ¡Larín, reacciona! ¡Cuántas veces te he dicho, Larín! ¡Que no tomes gaseosa directo de la botella! ¡Para eso existen los vasos! ¡Larín, tu mamá sí es enojada! ¡Soy tan poderoso que puedo romper esta... ¡Ay, Larín! Yo ya no te soporto Por favor, comportate bien ¡Larín, portate bien! Si no, te voy a ir a meter al sota ¿Dónde está la muerte? ¡Sí, tráigalo aquí, señora! ¡Yo te lo advertí, Larín! ¡Entra al cuarto donde está la muerte! ¡No, no quiero! ¡Sí, entra, Larín, entra! ¿Quién tres te estoy diciendo? ¡Señora! ¡Ay, y ahora qué pasó! ¡Dígale a Larín que me devuelva la voz! ¡Que ya rato me está molestando! Larín, ¿por qué ya no sale tía Úrsula en los videos? Bueno, gente, esta pregunta me la dejan en todos los videos Y la mayor parte de mi comunidad ya sabe lo que pasó Porque yo se los hice saber en mis redes Y sé que esta pregunta la hacen muchas personas nuevas Que han visto los videos que grabamos con tía Úrsula hace muchos meses Y este video es para explicarles que al personaje tía Úrsula Lo interpretaba uno de mis mejores amigos Llamado Calleja 503 Quien lamentablemente falleció el 5 de junio Y aprovecho este video para contarles que hoy 10 de octubre Él estaría cumpliendo 37 años de edad Y me gustaría que ustedes lo recuerden por los bonitos momentos que nos dejó Y sé que a las personas nuevas no les había respondido sobre este tema Pero es que me siento mal cada vez que hablo de este tema Porque yo aún no me la creo que él no esté con nosotros Espero que con esto les haya resuelto las dudas a todas las personas nuevas Así que los quiero mucho Y este es un feliz cumpleaños para Callejas hasta el cielo Cuídense mucho ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el Rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien, pues Aquí está el dinero oficial Ey, sáquenlo Ey, vas para afuera Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué, oficial? Ya estás libre ¿Te puedes ir? Listo, vámonos Ey, ¿y no me vas a pagar el favor, pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita Que nada es gratis en esta vida Pasa ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan, amor Y hasta canas tiene llana nariz ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Yo, cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado ¿Otra vez? No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¿Y por qué estás tan nervioso? ¿Y por qué sudas tanto? ¿Y por qué te ves tan abriendo? No, 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 no Espera No, no, no es lo que piensas Esto es un gran malentendito Debes creerme Yo... Escucha, mejor te digo que me escuches Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda, hijo Ya vine, mamá ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme a la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien, hijo Anda Ya vine, mamá Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No, hijo Porque mirá siempre vení golpeado Mamá, por favor Ahora le echan el agua ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería A comer ¿Qué le pasa, Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar Ey, Larín Juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer Es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle, pues Ey, tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? What the fuck? Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? No vas a tocar, pues Junior, vámonos inmediatamente Para el doctor No me habías contado Que tenía gripe, ¿verdad? Ey, Larín Juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer Es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle, pues Ey, tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? What the fuck? Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? No vas a tocar, pues Junior, vámonos inmediatamente Para el doctor No me habías contado Que tenía gripe, ¿verdad? Chainlon Ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer Sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Galletitas Cuidadito, Larín Con agarrarte estas galletas Porque si no Ya sabes, ¿verdad? Mejor le voy a pedir una Mamá, ¿me puedo comer una galleta? No Bien, mamá Por favor Solo una Que no, dije Quizás fui muy dura con él Está bien, Larín Comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas En las cajas de la galleta Vaya niños Voy a revisar sus experimentos Maestra ¿Usted sabe cómo puedo sacar Ese billete de ahí Sin tocar el plato? No Fácil, maestra Ponemos una servilleta Sobre el plato Le echamos agua Le ponemos una candela encima La encendemos Y luego de eso Le ponemos un vaso encima Y esperamos que la candela Se apague De esta manera Y así Ya podemos levantar el plato Y sacar el billete, maestra Interesante Le voy a poner 10 ¡Sí! Ahora voy yo, maestra Pero para mi experimento Tenemos que salir al aire libre Para mi experimento Necesitamos una botella Con agua Y en el tapón Tiene que tener un centro A la botella Le echamos aire Y cuando ya está bien dura Le quitamos el tapón Y sale volando ¡Wow! Tiene 10 Hoy le voy a hacer una broma A mi marido Me he dibujado unos labios Con labial rojo En mi mano Así cuando él venga Le voy a dar una cachetada Y el beso Le va a quedar dibujado En el cachete Así yo le voy a decir Que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes Pintado en el cachete De quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Revivíme! Larín, he venido por ti ¿Y este tipo quién es? ¡Oh, no! Se encadené Pero antes de llevarte conmigo Te voy a dejar hacer La última llamada Para ver si alguien Quiere rescatarte Aunque lo dudo ¡Aló, mamá! ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero hice algo importante Porque estoy comiendo Sí, mamá Es que aquí en la casa Hay un tipo raro Que me quiere hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado Mamá, pero este tipo Pateó el piso Que acabas de trapear ¡El piso! ¡Mamá! Te dije, Larín Que nadie te iba a venir A rescatar ¡Nadie! ¡Que ensucia mi piso! ¡Más! ¡Me lo acabo de... ¡Para! ¡Puérsame la boca allá! ¡Vieja loca! ¡En mi casa! ¡Mis reglas! ¡Son mis reglas! ¿Y vos, Larín? ¿Que acaso no pensás Hacer deberes? Sí, sí Ahorita, mamá Bueno, me voy a deshacer De la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente Para despegarla ¿Y esta chancla Que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! Aquí está ¡Eso es imposible! Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¡Yo! Hola, Junior ¿Querés un cigarrito? No Mi mamá me ha dicho que eso es malo No, hombre Uno es ninguno Te dije que no Los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes, niños Si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás, jamás Le van a traer algo bueno En lugar de eso le van a arruinar su vida Muy bien, Junior Cada vez que te corregí Valió la pena ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! Ay, Larín Ustedes nunca van a saber Lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos Es más Eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No, hombre Si con esos teléfonos Nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono Puede destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decía? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión ¿What? Larín, ¿por qué ya no sale la chola en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres Se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo a la policía y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí, gente La chola va a estar detenida por el resto de su vida Va a estar presa Eso es un meteroso Choles para meterle más suspenso a la historia Vale Ya me voy Larín Ahí haces oficio ¡Ya se fue! ¡Pobre mojo! Johnny, si hablamos en serio sobre abrir un restaurante Tenemos que empezar a planearlo Italiano Italiano, sí ¿Y el especial de los martes? Berenjenas Ensalada a mitad de precio Y que sea un lugar sin restricciones Sí ¿Pero de qué hablas? Que entre cualquiera ¡Claro! Judíos también ¿Y por qué no podrían entrar? Exacto Eso digo Sí, tú tocaste el tema No lo toqué, pues que entren y ya ¿Por qué mencionarlo? No lo hice ¿Y por qué estamos hablando de eso? Tú estás hablando de eso Yo digo que pasen Sí, que pasen Exacto Bien ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larry Ey, ¿qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí Llanta, llanta, llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me está difumando? Seguridad Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos Tranquilo, amigo, yo le ayudo Muchas gracias, amigo Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdenme a limpiarme Vamos, pues ¿Van a querer dulces? No, gracias, amigo Vamos, Junior Vamos, 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 vamos Vamos, Junior Vamos Este dinero es para que se compre algo en la escuela Ahí se porta bien Que lo sople Que lo sople Que lo sople Te estás comiendo el pupú de las cabras No, no es lo que parece Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nancy La limpié y por eso me la estoy comiendo Cada vez más enfermo, Junior Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos Darín ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo Aquí está, mamá Pero ¿y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada Mamá, ¿y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí Te portás bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida Eh, ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? Pues este me viene a mandar aquí a mi casa Comete estos dulces ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Ush! ¡Ey, mocoso! ¡Déjame cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior Pero yo que no lo soporto No puede ser No aguanto nada Junior Siempre se porta mal Sí, dígame ¿Qué pasó? Pues mire como este mombo tiene mi casa ¡Llévetelo! ¡Ay! No puede ser Junior ¡Otra vez en la casa! ¡Me la vas a pagar! Larín ¿A que no tenés valor De que vayamos al cementerio de noche? No hombre ¿Y nos van a asustar? ¡Ay! ¡La princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio, pues! Te voy a demostrar Que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo No tengas miedo, hermano ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo El otro día cuando desperté Vi que había unos pasos en el suelo Así que salí a investigar A ver qué era lo que pasaba Y lo primero que encontré Fue un esqueleto de Larín Junior Y mi perrita convertido en esqueleto también La verdad yo no entendía Qué era lo que estaba pasando Y vi que había más pasos Hacia la cocina Fui a ver y encontré Una silueta de una persona en el suelo De repente algo pasó por la ventana Y me asusté mucho Pero vi que también había más pasos Para el cuarto de la esquina Salí a investigar A ver qué era lo que estaba pasando Y no podrás creer lo que encontré Si quieres saber qué es lo que había En el último cuarto Suscríbete en el botón rojo De ahí abajo Y te lo muestro No puede ser Esos pájaros me están arruinando la milpa Ah, ya sé qué voy a hacer Voy a encender este mortero Se los voy a tirar a la milpa Y cuando explote Se van a asustar Y se van a ir todos esos pájaros ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! Ah, con que ustedes son los que me están arruinando la milpa, ¿verdad? Ya es noche Me voy a ir a dormir Mamá, hay un fantasma cuando apago la luz ¿Cuántas veces te he dicho, Larín? Que no veas películas de miedo en la noche Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor Solo traigo una escalera Aquí está la escalera, tiernito Esto demuestra lo mucho que me quiere Mamá, se me olvidó decirte Que mi novio se va a quedar a cenar Claro, aquí está su comida Suegrita no tiene algo diferente Que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan Ah, pues se los preparo de una manera diferente Leche Un batido de pura proteína ¿Sabe qué, suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? Suscríbete si creas que ella me odia Qué aburrido está Ah, con que Larín está aburrido Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá, se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme todo el día Deseo poder predecir las cosas Antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín A comer Mira, por andar dejando tu canica Por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí, mamá Pero antes de comer Voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo Al fin me escuchaste Larín, cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias Se ponen en el lavatrasto Quebré la taza por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes Uy, mi morenita ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andas buscando esto! Esto te lo voy a hacer Para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! ¿Pero y qué es lo que te pasa, John, loco? Cálmate ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana Amanecimos en la calle Mira, mami, ahí esperas Oye, que lo que es, John Yo tengo un plan Lo vamos a ejecutar aquí contigo En tu casa Y después lo vamos a ejecutar En mi casa conmigo Yo espero que tu plan funcione Nada más te digo Confía en mí, manito Tú verás Vamos a darle No, confírate de mí Tú verás Ah, te acordó Papotico Que tenía una casa No, mi dueño Oiga, lo que pasó Es que era muy tarde anoche Yo le dije, Papotico Tú no puedes irse a esta hora solo Yo le dije Quédese aquí en mi casa Entonces se lo traje hoy tempranito Pero aquí ¿A dónde fue que te amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando En la casa la noche entera Y yo no te vi Incluso yo vine hasta donde la comadre A buscarte Tú me vas a tener que decir Dónde fue que ustedes amanecieron Cuídense por ahí, comadre Un placer, comadre Entra rápido, coño Para que un vaso, un diente ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí Papotico ¿Cuántas veces es que te he dicho No bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria Después no digas que soy yo la madre Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora Lo impulsas hacia adelante A más de 80 kilómetros por hora Eso significa que si me doy la vuelta ahora Atraparé tu chancleta Y tu reinado de terror se acabará ¿Eh? Apareció a mi izquierda ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla Ya conocía mi nivel Solo me engañó Maldición, mami Cuando tú ibas Ya yo venía, papotico Y para la próxima No me bebas agua con la nevera abierta tampoco Que me gata a luz ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado aquí? Líder ¿Y usted está enfermo también? No, líder ¿Qué enfermo? Resacado que estoy de un party Yo de verdad, de verdad, de verdad Yo no voy a volver a beber más ya Usted se está sirviendo una cerveza, ¿eh? ¡Ay! Dios mío, líder Yo le estoy diciendo Que el alcohol es perjudicial Para la salud, mi líder ¿O entonces no se sirva Mawiki, mi líder? ¡Ay! ¿Pero hay agua que yo estoy cogiendo? Dios mío, líder Líder Hay que dejar la bebida ya, mi líder Y usted está celebrando algo, ¿eh? O me perdí algún cumpleaños Una fecha, una boda ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué es lo que está pasando, líder? Mi líder Pero eso no tiene agua, esa nevera Eso es lo que está lleno de romo, ¿eh? ¿Cómo así, mi líder? Líder Me voy a beber una de estas Me tengo que meter una pastilla ahora, muchachos Estoy malo, líder Pero mírame Eso me lo va a quitar ¡Cremi! ¿No puedo? Sí, no puedo ¡Se veintiocho! Todavía le faltan dos minutos ¡Pero me fueron dos minutos! ¡Vamos, el tal! No te doy miedo Si tú no hubieras roto la taza favorita de Mami Bebé Café Tal vez te tuviera un chín de miedo Pero ahora el que tiene problemas Tu derecha eres tú ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar tres, Iván Do Pa' que tú me digas ¿Por qué tú rompiste mi casa de Mami Bebé Café? ¡Yo soy el fantasma de Tilín! ¡Y no tengo que darle respuesta! ¡A ningún fin! A mí no me importa que tú seas el fantasma de Tilín, de Tilón o de Tilán Yo lo que sé es que con el Tilín, Tilín me vas a quemar los bombillos Y tú no pagarlo en esta casa Ah, una pregunta más importante, Tilín Esas son las sábanas que yo la ve ayer Yo siempre soy el que tiene esa posición Me alegra ver a un agente diferente Digo, un muerto diferente En mi posición Cuidado si se me van para lo profundo Lo estoy chequeando, no se me vayan para lo profundo Está bien, está bien Vámonos, vámonos ¡Sí! ¡A detrás de ti! ¡A detrás de ti! ¡Pero yo no la veo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Yo no le dije a ustedes que no se fueran para lo profundo No, 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 no ¡Mami, mami! Ven a verte, mermé, igualito a ti Déjame Está divertido Toma Está bien, mami Ahora enséñame lo que tú buscas en internet Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes escondida Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que lo guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma Es una licuadora Papo Tico, el cuello mío no es de hierro Papo Tico, tú te piensas pasar el día entero durmiendo Levántate que son las nueve de la mañana Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papo Tico, tú pareces que estás durmiendo todavía Mira bien Crico, era las siete ¿Cómo son las nueve ahora? Papo Tico, es que tú eres tan descuidado Que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde Pero yo acabo de ver que son las nueve ¡Ay, Dios mío! Pero ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre Acotado en la cama sin hacer nada Son las diez de la noche Y tú no te has parado de esa cama No, ya sí es imposible Porque no puede ser las diez de la noche Si afuera en el día todavía No, no, no Pero ya tú lo que eres una maga del tiempo Yo me voy a acostar Papo Tico, tú me vas a decir A mí que tú te duermes a las siete de la mañana Ay, no Pero si yo no me levanto Me van a dar siete años aquí No se sabe No se sabe Hasta yo quiero saber Pero no sé Papo Tico Estas son horas de llegar Mami, era que estaba jugando con mis amigos Y perdí la noción del tiempo Y yo aquí estaba Y le cúsame Mira, Papo Tico Ve a tu habitación No, mami Si yo paso por ahí Tú me vas a dar Papo Tico Basta Que no te voy a dar Pasa navideña Pasa en la vida real Pasa en TNT Pero el que no pasa por ahí soy yo Si no pasas Sí te voy a dar Papo Tico Ábreme No Tú me tienes que estar esperando Con un semáforo No, Papo Tico Salve Que era preocupado por ti Que yo estaba Cuando tu abuela te da dinero Yo soy Tata D Este es mi hermano pequeño George Psst Javier Javi Dime abuela Mira cariño Que te voy a dar una propinilla No, no, no Abuela no, no Que sí hijo Que sí Toma Abuela de verdad Que no hace falta Ay que sí Que yo sé que lo quieres Toma No, pero no te levantes Abuela de verdad Que no quiero el dinero Venga no seas pesado cariño Toma Ay abuela por favor Que no lo quiero Pero que es para que te compres Unas chuches Que no quiero chuches Que vas a despertar a tu madre Vale, vale Pero de verdad Que no quiero el dinero Abuela Bueno toma Y así le compras algo A tu novia Abuela no inventes Que yo no tengo novia Bueno toma el dinero ya Hombre Que no Toma Que no Que cojas el dinero ¿Me entiendes? Vale, vale Dame, dame Raro cariño Y cómprate algo bonito Cuando comes en casa de tu abuela Hola abuela Hombre Mi nieto favorito Que tal cariño Muy bien abuela Muy bien Cómo estamos Uy que mayor estás Ya eh Si, si Si tendrás hasta novia ya Y todo Bueno anda Vamos a comer Que te he preparado Una sopita riquísima Uy, uy, uy Que me quemo niño Ya veo ya Bueno a ver corazón Dame tu plato Que te sirvo un poco de sopa Si toma Pero no tengo mucha hambre Que si corazón Que un poquito hay que comer Venga A ver si es, hay muy poca ¡Uy! Hay niño que se me han caído las gafas, calla Venga, que ya verás que rica la sopita, corazón mío Vale, vale, no me pongas más, porfa Que no, hombre, que un poquito más, que la echo yo con todo el cariño Abuela, que no quiero más ¡Mmm, que rica la sopita! Abuela, para de echar sopa Aquí se come lo que yo he dicho, vale Vale, vale Bueno, ¿qué quieres de postre, corazón? No, no, yo no quiero postre ¿Cómo que nada? Mira, con la de naranjas que he comprado yo para ti Ya, pero es que no me apetece ¡Que te comas una naranja, hombre! Cuando en clase huele a pies ¡Uf! ¡Qué calor tengo en los pies! Voy a quitarme las zapatillas, seguro que nadie se da cuenta ¡Uf! ¡Qué a gusto! ¡Profe, huele a pies! ¡Es verdad, huele a pies! ¡Qué mal huele! Yo no huelo nada ¡No entra, no entra! ¿Pero quién es? ¡Mira, es Javier! ¡Javi, qué asco! ¡No, no, no! Yo no soy, ¿eh? Yo no soy ¡Por favor! Javier, hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón Por ejemplo, mira yo que limpios los traigo ¿Has visto? ¡Profe, por favor! ¡Qué pasa, qué pasa! Pero si no huele a nada Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 daría 10, ¿vale? ¡Profe, te has equivocado! ¡Es verdad! 5 más 6 no es 10, es 11 ¡Ah, es verdad! Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por... Eh, profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale, que sí, Paula Venga, queda 10 Ya está, corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, qué pringado el profe que se ha equivocado Ya veis, qué tonto Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto Ya vamos esperando la excursión de las galletas un año Cuando el profesor no viene a clase A ver, por favor, soy la directora Eh, vamos a ver, me acabo de llamar vuestro profesor, ¿vale? Que ha pillado un atasco increíble en la carretera y no va a poder venir ¿Qué dice? ¡Vamos, chavales! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no Oye, 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 oye ¡Vale, vale, ya! Vamos a ver, no viene vuestro profesor Pero va a venir el de sustitución Venga ya, otra vez el pesado este ¡Que se vaya! ¡Yo no quiero! ¡Pesado! No, yo me voy, yo paso Yo no quiero que venga ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto quejarse, hombre Todo el día quejándose a la gente aquí ¡Cállate! ¡Hombre, mira! ¡Hombre! Mira, yo no sé dónde estará vuestro profesor Pero vamos, que si viera esto Seguro que no vuelve ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡Qué tarde es! Yo a clase ya no llego Bueno, venga ¿En qué tema del libro estáis? Cuando comes en casa de tu amigo Bueno, bueno, Javi O sea que hoy te quedas aquí a comer, ¿no? Sí ¿Y qué hay de comer? Ah, bueno, sí, sí Bueno, vas a flipar He hecho la comida favorita de Gonzalo ¡Bien! Ah, qué guay Bueno, 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 bueno La sopita de espinacas ¡Toma! Claro, Gonzalito, tu favorita ¡Qué rica! Toma, Javi, con la soña ¿Verdad qué rica? Te va a encantar ¡Qué buena pinta tienes! Sí, bueno, ya te digo Es la favorita de Gonzalo Siempre que se la pongo Se rechupetean los dedos un montón ¿A qué, sí, Gonzalo? Sí Pues nada, ya os dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutad mucho de la sopita de espinacas Es que tiene trozos Javi, ¿no te gusta la sopa? Ey, no, no, que sí, que sí Que está muy rica A que llamo a mi madre y se lo cuento No, 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 pero no la llames No la llames, que me la como ¡Mamá! Dime, cielo A Javi no le gusta tu sopa de espinacas ¿Qué? No, no, a ver Pero que me la puedo comer, ¿eh? Cuatro horas está haciendo la sopa, Javier ¡Cuatro! ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? ¡No! Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer Como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer Eso es, Javier, eso es Sí, que está muy rica Sí Cuando ves una película de miedo con tu madre Hola, Javi, feliz Halloween Hola, mamá ¿Vemos una peliculita de miedo? Eh, no, 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 que me da susto Ay, hijo, que sí, venga, que es Halloween Bueno, venga, vale Venga, que voy a hacer palo, palos Eh, palomierdas Mamá, ¿qué dices? Hay palomitas, Javier, hijo, que no te enteras de nada Ah, vale, vale Ay, bueno, ¿qué película vemos? A ver La mulleca asesina y su padre El terror de las cavernas El cerdito malvado Cachondas musculosas Ay, no, no, esta no Mejor vemos la del cerdito No, no, mamá, esa no, que da mucho miedo Javier, vamos a ver esta película y punto, ¿vale? Macho Que a mí no me respondas, ¿eh? Niño Ah, que chame de una película de miedo Mira, chonzocho, ¿qué le voy a dar? Voy a asustos a vida, güey Niños de antes, en el coche Venga, que nos vamos Javier, ¿te has puesto el cinturón? Eh, sí Eh, muy bien Espérate, que para mí parece que me está costando Para mí es un muerto con el cinturón Eh, vale, ya está Vale, vámonos Bueno, ¿qué, Javi? ¿Un poquito de musiquita o qué, cariño? Sí ¿Y qué canción quieres? Eh, la del pato Juan Esa te gusta a ti, ¿eh? Venga ¡Olé! Encontra el patito Juan Encontra el patito Juan En la esquina del Tawán Eh, Javi, ¿quieres unos gusanitillos? Eh, vale Claro, venga, Javi, toma A ver, a ver, hijo A ver, dame A ver, ¿llegas o no? Pero, pero dámelo, mamá Espera, que me desato porque no llego Mamá, dame No, pero que no llego Eh, ya está, ya está Ya está Madre mía, qué complicación Y ábralo con cuidado, que no me manche nada del coche, ¿eh? Que sí Perdón Niños de ahora, en el coche Bueno, bueno, la que se va a leer aquí hoy, hermano El Bugatti de mi papa ¡Los vamos, tú, nos vamos! ¡Los chavales! ¡Madre, tú eres el nulo! ¿Qué os mola el Bugatti de mi viejo, qué? ¡Estato flamenicente, hermano! ¡Corre, no! ¡Eh, Raúl, Raúl! ¡Vas a hacer el coche ahora mismo! ¡Ostras, que viene mi pairo, tú! ¡Hasta luego, chavales! Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de Tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía ¡Mi encantia geografía! ¡Yo no he estudiado! Así que a continuación os voy a repartir un... Un mapa mundis de estos, ¿vale? Del mapa mundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma ¡Ay, pero no lo chupéis! ¿A qué te escupo? ¡No! Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? Sí Sí, profe Sí ¡Ya voy! He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis ¡Eh, qué dices! En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá Canadá, Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia Yo, 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 profesor, yo A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí Otaua ¿Cómo que Otaua? Otaua es Moscú ¡Ah, qué asco! Oye, hacemos trucos o tratos en esta casa Sí, sí, llama al timbre A ver cuántas chuchas nos dan Ya ves, aunque yo ya tengo un montón Oye, ¿tú de qué vas disfrazado? Yo de mi tiktoker favorito El Rulas Mi, 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 mi ¿Y tú? Yo de espantapájaros terrorífico, mira Ay, pero, pero eso no da miedo ¿Ah, no? Y ahora doy miedo ¡Corre, que ya abren! ¿Qué es eso? Ya viene ¿Queréis caramelos? Sí Pues aquí tenéis caramelos de pollo y caramelos de cebolla ¡Eh, pero os dejáis el pollo! Niños de antes, en Halloween ¡Hola, Gonza! ¡Menudo disfraz más chanchi! Ya ves, voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto ¡Plum, plum, 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 plum! Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? ¡Vale! ¿Quién es? ¡El grupo de rato! ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos ¡Venga, venga! ¡Pasadlo muy bien, eh! Muchísimas gracias, señora ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Niños de ahora, en Halloween ¡Sí! A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Oh! ¡Uh! ¡Bien hecho, hermano! Cuando vas al médico porque tienes gases Parte 1 Bueno, ¿me puedes decir tu nombre? Sí, eh, Alberto Alberto Bueno Alberto Bueno, Alberto Coméntame ¿Cuál es tu problema? Pues mira Resulta que desde hace un par de semanas No me encuentro muy bien Tengo dolores de estómago Muy mal, muy mal ¡Ay! Perdón, eh ¿Y qué síntomas tienes? Pues eso Muchos gases Muchas flatulencias ¿Flatulencias? Muy bien Muy bien, Alberto Bueno, las flatulencias Son algo muy normal Del intestino grueso De hecho, mira Yo también tengo flatulencias Pero igualmente vamos a revisarlas Tú mate en la camilla, por favor Vale ¿Aquí está bien, doctor? Sí, ahí está Perfecto, Alberto Vale, pues lo que vas a hacer Va a ser tirarte una flatulencia ¿Vale? Y yo la voy a analizar Venga, adelante Vale Allá voy Los de la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo De Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto Que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón No Javier Los dos Fuera de clase Fuera No Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, sí, sí Qué golazo de Fede Valverde, eh Sí, sí, sí ¿Cómo le dio, eh? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina Un máquina Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo tis-toks Espera, espera Que te animo un poco ¡Paurita! ¡Paurita! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando copias en un examen Bueno, pues aquí tenéis el examen, ¿vale? A quien vea copiando o hablando Le quito el examen directamente Así que, por favor, no copiéis, ¿eh? No te preocupes, profes Esto es súper fácil Venga Uf, sí, sí Súper fácil No me entero de nada Bueno, voy a preguntar a Lucía Que seguro que lo sabe ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Qué quieres? Dime la pregunta cuatro, porfa Que no te lo voy a decir A ver, los del fondo Perdón, profe Le estaba pidiendo un boli Que el mío no pinta ¡Mentira! Profe, Lucía y Pablo Se estaban copiando No, no, no Lucía y Pablo ¿Se puede saber qué pasa? Pues que Pablo quería copiarse de mí ¡Qué mentirosa! Se me estaba hablando ella, profe Lucía, ¿te pongo un cero? Pero que te está mintiendo No le mientas, por favor ¡Mmm, qué rico! Son 23 ¿Cómo le hacemos? Te puedes transferir ¿Qué quieres comer? Ay, pero no traigo Ay, no importa Yo te invito Ahí está No, te he rechazado ¿Cómo rechazado? ¿Me prestas? Qué bien te ves hoy ¡Cuidado! ¡Aaah! ¿Estás seguro que estás bien? Sí ¿No quieres ir al hospital? No Besos No, chao No, pero vení, te llevo Vení que te llevo, nena ¡Aaah! Ay, para Para que le... ¿Qué te pasa, viejo de mierda? ¡Ay! ¡Ay! Tú, con tu ex Tu género Homo Sexual ¡Aaah! Mira tu estatura ¡Aaah! Tú igual de muerto después de salir de fiesta ¡Aaah! Tú, con esos labios de chimpancé ¡Aaah! Tú Igual de feos ¡Aaah! No Ah, Mati Mati, no te enojes ¡Basta! ¡Cortala! No, Mati, no te enojes Bueno, no me enojo, pero venís a mi show El 21 de septiembre a las 5 y media de la tarde En el Teatro Metro Acá en La Plata Mira tú Igual de rata A ver si ahora te abrís, conchudo ¿No se abrió? ¿Qué? Papá, mirá este se me parece un perro Imagínate tener que levantar la mierda con la bolsita El olor a full lo que hay ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día Ayer, hoy y mañana Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste a ver una limusín? No, pelotudo, está viniendo mi Uber ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares ¿Y esto? Cinco dólares ¿Cuánto sale esto? Y cinco dólares, Mati Estamos en un lugar que todo sale cinco dólares ¡Mi fiesta! ¡Saca el centro! Me parece que me remilputió Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Lo quiero todo De ti De nadie más De ti, bebé Me encontré a Taylor Swift en Nueva York Taylor, Taylor A picture, a picture Taylor después de la droga Check it out, check it Hello, how are you? No te entiendo una mierda ¡Ay, 15 pesos! Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de las Lules va a salir carísimo Ay, mirá, tres pesos ¡Qué lindo! Pero te dije que son dólares, pelotudo Tres dólares tengo que hipotecar la casa, boludo ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la tiza ¿Qué olor a mierda? Vení, me sacá foto Porque con la real no nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta ¡Mirá, estoy en una pantalla! ¿A dónde? Allá ¡No, no! ¡No me saco mi fiesta! 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 Me parece que me remilfutió Che, flaca, ¿puedes dejar de mover las cosas que quiero tomar el té? Mi amor, un poquito de resodorante ¿Qué haces? Le estoy sacando la cosa ¡Versace esto, boludo! Esto lo vendemos por Mercado Limp A ver, espera Che, flaco Ponete a laburar, dejá de sonreír ¡A Taylor! ¡Ay, corre este pelotudo! ¿Qué pasa? ¿Le pican los huevos? ¡Pican a Montana! El papá de vuelta salí ¡Ay, boludo! ¿Cómo me quedo? Che, no, me convidó un poquito que me estoy cagando de hambre ¡Boludo! ¡Hay alcohol gratis! ¡Mirá dónde llegó! Che, ayúdame porque me estás preguntando cosas en inglés y no entiendo la mierda ¿Quién es este? Pablo Picasso Se está fumando un porro Ya tiene cosquillas Pero se está moviendo la... Las estatuas Me parece que está medio rara esta ¡Ah! No me toques el piano ¡Anda, viejo de Lord! ¿Tú estás seguro que sabés jugar en la pelota? ¡Ay, amigo! Mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás ¡Chaca! ¡Aló! ¡Hola, prima! ¿Cómo andas? No habla español, pendejo ¡Ah! Bueno ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! La llamamos después, veniva Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, y mi regalo Con mi presencia no es suficiente ¿Y pero qué estamos esperando? Álleme a mi helicóptero Que va a llegar Me va a venir a buscar ¡Pará! ¿Esto es tu outfit, eh? ¡Ay, gracias! Es de Versace Siete mil dólares me costó El conjunto A ver Shame ¡Hola, te voy a tener! ¿Qué? ¡Te voy a querer! Ah, no entiendo ¿Qué, querés? ¿Qué? ¡Tengo a querer, pelotudo! ¿Qué vas a querer? Una cajita feliz Anda a la siguiente ventanilla Hola, ¿cómo va? Bien ¿Vas bien? Bueno, la cajita feliz para usted, ¿no? Sí Ah, perfecto Vaya a la siguiente ventanilla En la siguiente paga Gracias Gracias Hola Son 700 pesos La concha está moto del orto Por una cajita feliz Dice, 600 pesos ¿Qué pasó? ¿Qué habla así? ¿Mucha fiesta? Pero no tiene nada Es que ahora no es cajita feliz Es cajita triste ¡Siguiente! Bueno, ya me voy a Nueva York, Mati Chao Ay, está pesada Ay Está re pesada ¡Sorpresa! ¿Nos vamos a Nueva York? ¿Uno? Ay, dale ¿Por qué no me llevas? Mati, pero no te enojé ¿Por qué os haces? Está re pesada la valija Boludo Jajaja Puele para la hamburguesa que me comí Ay, parala, parala Que no No traje los pochoclos Pará Dale, Mati Apúrate Dale, ya está Ya voy Ya voy Dale, ponle play ¿Qué estás esperando? Eres Muy alto ¡No! ¿Puedes comer con menos ruido? Marta el otro día me dijo que estaba de novia Del huevo Sí, sí, que hace dos meses cortó con el ex No puede ser, boludo ¿Qué subís el volumen? No estoy sordo, ¿eh? Ay, me voy a buscar más agua ¿Otra vez? Tranqui No la pares Ay, pero apaga las luces Hola Disculpa, oye Alguien se cagó ahí atrás Tienes que irlo a limpiar ¿Sabes que tengo que limpiar también? Tu boca Tu boca horrorosa ¿Qué desayunaste? Solite de búfalo Anda a lavarte los dientes, flaco A ver, abrí Abre boca Cuando sales al recreo en el colegio ¿Y vosotros qué habéis traído para merendar? Pues yo cereales Yo un helado de fresa Pues yo un bocata de salmón ahumado Que es más nutritivo Pues mi helado está más rico Pues me da igual Ahí va Por ahí viene rulas Ahí va Comeros la merienda rápido Que si no nos la quita Sí Está frío Que viene ¿Qué hacen los chavales? Estamos merendando Ah, sí ¿Qué están merendando, Santi? El lago de fresa Y no te voy a dar ¿Que no me vas a dar? Trae, macho Rulas mi helado Nadie tú Esto está helado, tú Ah, me duele la cabeza, tronco ¿Pero qué mierda de helado es este? ¿Tú de qué vas? Perdón ¡Qué asco! ¡Mi pelo! Niños de antes En el cine Siguiente Yo Hola, pequeñín Quería dos entradas Para las aventuras de Peppa Pig Uh, gran película Perfecto Voy a poner esto Para estar más alto Ay, qué guay Qué ganas de que empiece la peli, chicos A Peppa le encanta saltar en los charcos Me hago pis Vamos, Peppa Pig Tú puedes A ver, niño Nos callamos ya un poquito Perdón, perdón Es que la peli está muy emocionante Hay que ver con el crío Niños de ahora En el cine Siguiente ¿Qué pasa, gorrilla? Hola, hola Escúchame Pongo tres entradas Para la película Que más miedo de Ah, la que salió hace tres días Esa, esa Bueno, bueno Vamos a ver la peliculita La canchimita Las palomitas Perdona, en el cine no se puede fumar ¿Cómo que no? Anda, tira que te enchufo, eh Me cago Vale, vale Mira, mira Esto no es lo que me dijiste el otro día Joder, colega Vea tostón de película, macho Sí, ¿cómo que sí? Me cago en... Toma, hombre, tía Cuando el profesor hizo la nota del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que os estáis tomando el curso a cachondeo ¿Pero qué dices? Santi, no hables tanto, eh Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un tres con uno Verás que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel del Olmo Aquí Otro tres Madre mía, parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira, el charlatán ¿Cuánto es uno más uno? Dos Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro Tienes un... La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto No, no, no Tienes un cuatro con cinco Madre mía, Paula Sí, Carlitos, no te harías tanto Porque tú tienes un cero Cuando te expulsan del colegio Llevas todo el curso molestando Suspendiendo los exámenes Así que Carlitos, lo siento Pero quedas totalmente expulsado de este colegio ¡No! ¡No! Y ahí está Carlitos Recién expulsado de su colegio Su madre la había castigado con estudiar en un colegio americano Madre tú, que ya estamos llegando Oyes, ¿en el avión se puede fumar? Ay, Carlitos Nunca cambiarás Hola, este soy yo Carlos García Más conocido como Carlitos O el niño de calle Y este de aquí es el Miguel El Miguelín Un colega de toda la vida Oye, ¿tú sabes de clase, eh, macho? Eh, tío, pues no sé Yo creo que es esa ¿Esta? Ok, guys Extra Mismamente A ver Ok Chavales, que ya estamos aquí ¿Quiénes son ellos? Deben ser los nuevos ¿Nos sentamos ya o qué? Let's go Los de la primera fila Comiendo en clase Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime, Javi ¿Me pasas el ketchup, porfa? No Yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas Estaba actuando O era real Los de la primera fila Copiando en un examen Javier ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula ¿La pregunta de la revolución industrial Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google La pregunta siete Espera, Javi Que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Vale, vale, vale De locos ¿En qué año te han escuchado? Joder, Paulita Estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias Cuando te encuentras a tu profesor En el supermercado Una de estas Javi, Javi ¿Qué, qué? ¿Ese no es tu profesor de matemáticas? Sí, sí Pero no le digas nada, por favor Hijo, que sí Venga, vamos a saludarle Mamá, por favor, no Que sí, que ya verás ¡Profesor! Aquí, aquí Hola, hola Qué guapo es en persona, ¿no? Estoy bien Mamá, por favor Que es mi profesor Hola, buenos días Hola Bueno, tú debes ser el profesor de mi hijo, ¿no? Sí, sí, soy yo Bueno, yo soy la mamá de Javier ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Qué tal, Javi? Mal Y bueno, ¿qué tal soporta el crío? Fenomenal, ¿verdad? Bueno, últimamente se porta un poco regular, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, me distraigo un poco Bueno, pero en el último examen saca un 8, ¿no? Me dijo No, no, bueno En el último examen tiene un 3 ¿Cómo? Javier, ¿eso es verdad? No, no, pero es que Javier, tu madre no se la puede mentir Bueno, vámonos ya, ¿no? Cuando ponen una película de miedo en clase Bueno, hoy, como tenemos una hora libre Vamos a ver una película, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos, niños! ¡Bien! ¡Toma! Bueno, a ver, ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas Peppa Pig y sus amigos Mickey Mouse y sus Mickey herramientas ¡Ojo, profe, pero esas son un truñame! Rulas son las que tenía por casa, ¿vale? ¡O vaya películas, colega! Pues si no te gusta, te vas y no ves la película Bueno, bueno, tranquilitos Hombre, ya, con el rulas Bueno, seguimos Peter Pan 2 Un silencio oscuro en la noche ¡Esa, esa, tú, de miedo! No, no, de miedo no Sí, sí, de miedo sí Voy a apagar las luces para que dé más miedo ¡Dale, dale, teacher! ¡Qué miedo! ¡Que me da susto! ¡Madre, tú, me estás dando miedo hasta mi coleguita! Bueno, bueno, venga, que empieza Niños de antes, en un restaurante Muy bien, ¿y para el peque? Pues mira, yo voy a querer el menú infantil Que viene con macarrones, fanta de limón Y de postre, un helado de chocolate Perfecto, en 15 minutos le traemos todo, ¿vale? Vale, gracias ¡Qué rico! Niños de ahora, en un restaurante Muy bien, ¿y para el peque? ¿Cómo que el peque? Te enchufo así con la carta, ¿eh? Sí, sí, perdón, perdón Mira, que no me calientes Tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha Con unas patatas más grandes que haya ¡Eh! Y rapidito, ¿eh? Vale, vale, sí, enseguida te lo traigo A ver, el camarero ¿Aquí se puede fumar? No, lo siento Perfecto, venga, perfecto Pero hijo, que te han dicho que no ¿Te quieres callar, mamá? Que tengo que probar mi nueva cachimba A ver, por favor Voy a poner un poquito de música relajante Que estás tú muy apagado Van con motor a la chulera Hola, en esto estamos 64 Hombre, ¿y tú debes ser Vanessa? Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiquis viquis Que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en las fotos no lo tenías Oye Nada, nada, nada Oye, en tu perfil ponía que haces ejercicio Hombre, y ejercicio lo hago Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día, pues, al final No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, hombre, no te vas, vamos a hablar No, 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 yo me voy, ¿eh? Espera, hombre Espera, no te vas Tampoco eres tan guapa, hombre No eres mi tipo ¡Tucán! ¡Vaya nariz! Oye, oye, pues lo hacemos, ¿vale, tío? Venga, tío, chao Hasta luego Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, pues ya es casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente Venga, voy a correr un poquito Ostras, que él también está corriendo Madre mía Menos mal que ya le he despistado Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves Mamá Ahora no, que nos cierran el súper, vamos Mamá ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? ¿Ay, qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado Ay, Dios Tapate esa mierda Que no te vea nadie Pero que es muy pequeño ¿Pero cómo que es muy pequeño? Y ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes Tapate esa mierda Hola Pero mamá Qué vergüenza Me estás haciendo pasar en el... Ay, Dios Se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! ¿Por qué te digo yo que cobrar contigo? ¿Por qué te cobrar contigo? Mamá, que no es para tanto Que es un tatuaje súper pequeño ¿Por qué no es para tanto? Ay, Dios Te has jodido la vida ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá Pues me voy a hacer otro en el otro brazo ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? Pues me da igual ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¿Qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí Pero no me lo mires mucho Que me lo manchas de babas ¡Ah! Límpiate ¡Pobre! ¿Y esto? ¿Cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea Solo sí que corre un montón ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da? Si no te vas a subir ¡Ah! A ver ¡Ay! Oye Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo Oye, venga Ahora, en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa Me encantaría ¡Pues súbete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira Sí, sí Me entra hasta el cazapobres ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¡El perro del vecino! Bueno, da igual No tenía pedigris ¡Ah! 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 ¡Ah!